¿Qué tal? Mi nombre es Lucas Santaana, soy el director de El puto inolvidable, vida de Carlos Jauregui y como una novia sin sexo. Bien, la historia es sencilla, simplemente se cumplían los 20 años de la muerte de Carlos Jauregui en el 2016 y en el 2015 estábamos cenando una noche con Gustavo Pecoraro, que es el co-guionista y el narrador de la historia y nada, le pregunté si alguien estaba haciendo algo sobre Carlos Jauregui. Yo había conocido su historia hacía bastante poco, a pesar de que yo salí del clóset en el año 96, el moño en el que Carlos fallece, y me parecía raro que nadie estuviera haciendo nada para tratar de recuperar la memoria de Carlos, que yo creía y creíamos que estaba bastante perdida. Entonces fue eso, decirle a Gustavo, hagámoslo junto, porque yo apenas sí lo conocía, pero Gustavo, que fue amigo de él y activista junto a él, conocía mucho la historia y también tenía acceso a todo el resto de los amigos y activistas que trabajaron en la lucha del movimiento LGTBI y de Carlos. Entonces fue hacerlo con él la cuestión, tenía que hacerlo con él. Lo que busco transmitir con la película es, más que nada, darle visibilidad a Carlos, volver a devolverle esa visibilidad. Él fue, en los años 80, el primer gay visible, el primer homosexual, en salir en la tapa de una revista diciendo yo soy homosexual, con todo lo que eso tenía, con todo lo que significaba en una sociedad ultramachista y conservadora, para ese entonces, y que en ese momento lo que más les interesaba a ellos era evitar que se los llevaran presos. Es algo que hoy es impensado, que uno va por la calle tomado de la mano de su pareja y nada, en ese entonces si te dabas un beso o si simplemente estabas de giro tratando de levantar a alguien o si estabas en un boliche bailando, llegaba la policía, apagaban las músicas, prendían todas las luces y te llevaban preso. Y eso fue, más que nada, el primer impulsor a empezar a darle visibilidad a lo que era la temática gay, lésbica, en ese entonces, y la verdad me parece que es importantísimo, no solo eso, sino toda la lucha que vino después también. Los derechos civiles que tuvo que tratar de conseguir, el impulso sobre la primera marcha del orgullo que se hizo en Buenos Aires en el año 92, él fue uno de los impulsores que la idearon y que hoy sigue convocando gente. El título, el puto inolvidable, se compone de dos partes, la primera parte que tiene que ver con la cuestión inolvidable, a Gustavo le gustaba mucho la palabra inmarcesible, que es una palabra bastante desconocida, es muy bella pero es muy desconocida, y nada, fue como una especie de discusión de bueno, pero nadie va a saber qué significa inmarcesible, entonces busquemos una palabra que sea sinónimo, que sea mucho más reconocida o conocida por la gente, entonces de ahí llegamos a la palabra inolvidable. Y la parte de el puto tiene que ver con tomar aquella palabra que en los 80 y en los 90 sigue siendo hoy una palabra de discriminación y apropiárnosla, justamente como Carlos luchaba contra la discriminación, es apropiarse de la palabra discriminatoria y utilizarla en un buen sentido. En lugar de decir el gay inolvidable o el homosexual inolvidable, utilizarla porque en ese momento la discriminación era muy fuerte, entonces utilizar esa palabra, tomar el puto y decir nosotros decimos el puto, yo digo de mí soy puto, entonces ya no me podés discriminar con esa palabra si yo me la apropio, entonces desde ese lugar es la idea del puto inolvidable. Mira, justo, creo que en la Argentina en este momento, si bien hay muchos derechos ganados y adquiridos, tanto como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y algunos también que están, el cupo tránsito que están por conseguirse, creo que la discriminación sigue estando y sigue estando muy fuerte. Acabo de leer en una agencia de noticias de Buenos Aires que en menos de 48 horas hubo dos actos de discriminación, de violencia hacia dos personas distintas de chicos gays, sábado por la noche, y fue como, no puede ser, estamos en el año 2017 y siguen sucediendo las cosas que sucedían hace más de 30 años atrás, es muy fuerte, falta mucho todavía por conseguir. Las leyes están buenísimas, son derechos ganados, pero eso todavía creo que tiene que llegar a la sociedad todavía. Yo creo que para que estas cosas, que siempre es una utopía, lograr erradicarlas, creo yo, para que puedan ser erradicadas, lo que más tenemos que trabajar es la educación. Todavía no hay leyes de educación en diversidad, con lo cual si la educación no es a partir de los niños y los jóvenes, educarlos en diversidad, es imposible que la discriminación deje de existir.